Bueno, estamos con Alberto Montenegro y su grupo. Bueno, Alberto, contanos un poco cómo se está desarrollando este año para ustedes. Bueno, empezamos ahora. Después de estar, tuve parado un tiempo, bueno, arrancamos ahora. Y estamos empezando a trabajar bien, gracias a Dios, con el proyecto de grabar un nuevo disco el año que viene. Bueno, acá los muchachos, bueno, es un poco, se presentan ante la gente de Chamares y Cortelas. Bueno, mi nombre es Antonio Taloza. Tengo bastantes escenarios pisados con un grupo, con otro grupo, pero con el grupo que más me siento yo es con mi compañero acá, con Alberto Montenegro y con Alberto Guayama, excelente guitarrista. Bueno, sí, la verdad que yo con Alberto Montenegro hace un par de años que estoy integrado con él. La verdad que me siento muy cómodo integrándole, a pesar de que yo integrado en otro conjunto, tengo grabaciones con otro grupo. Pero con Montenegro me siento muy cómodo porque él me da mucha posibilidad para distintos motivos, distintas cosas, ¿no? Entonces me siento muy cómodo. La verdad que me siento muy cómodo. Bueno, acá tenemos otro integrante más de Alberto Montenegro y su grupo, Nubevito, me dice Alberto. Contanos un poco, ¿hace cuánto estás? Y bueno, tu nombre, obviamente. Sí, soy Nubevito, acá en el conjunto, perdón. Y tal vez hace un mes y pico, ¿no? Y bueno, estamos llevando el torneo adelante para que todo salga de la mejor manera posible. Bueno, el Cate del Acordeón, Alberto Montenegro. Contanos un poco qué es lo que viene para el conjunto que ya, bueno, hace poquito están tocando en este conjunto, así esta formación nueva para terminar el 2011. Bueno, para comenzar el 2012, quizás algún disco. Y mira, antes del 2012, voy a grabar un disco en vivo para un amigo, un muchacho como José Romero, que me apoya, me dice, seguí para la música, vos tenés que seguir, tenés que estar, que es Tomás Guzmán, el 4 de diciembre le vamos a hacer una grabación en vivo, que le vamos a hacer llegar acá Romero, que Romero también quiere grabar la grabación en vivo. José es uno, el pionero de que yo siga la música. De Chávez Sin Frontera, hemos trabajado con distintos rubros, ¿no? en muchas cosas y estaba compartiendo con este hombre. Y me ha dado una buena mano, él le dijo que salió, me lo pasaba en el canal de ustedes. Gracias José, gracias a la señora Mara y Machuca. Y gracias a... Allí va a estar empezando a salir trabajo y en la zona, que nosotros no esperamos que estamos trabajando en la zona y muchos no queremos viajar, porque es muy costoso las trayectorias, las trasladas, trasladas, para ir de una punta a la otra. Y a veces no llegás, comprometerte y no queremos hacer eso. Yo le digo, yo he hecho más de tres bailes y nos agarraría un domingo porque no podés llegar. Viste, como hoy llegamos, tenés que estar esperando que la gente, porque se atrasa, porque hay mucho tráfico y todo eso. Pero es responsabilidad de la gente, el organizador, ¿no es cierto? Seguro, contanos un poco Alberto, ¿qué te pareció el Rayo Chama Mesero? Espectacular, eso tiene que ser un éxito. Yo le digo, parece que va a ser muy buen salón, muy conocido, muy conocido. A pesar de que había tantos festivales hoy, tuvieron gente de ustedes, que es el fundamental, que los siga apoyando. Y te digo a toda la gente que se acerque, que la organización de acá, de Romero, del amigo chaqueño que está organizando el año que viene con sus eventos desde afuera acá. Y no lo van a defraudar, son gente con mucha trayectoria, que quieren su gente y sin su gente no pueden estar. Y nosotros, músicos míos, gracias a la gente por apoyarnos. Y bueno, a Romero y a toda la familia, y a vos, gracias por hacernos esta nota. Un abrazo a toda la gente que nos esté mirando de cualquiera del país. Bueno, Alberto, muchísimas gracias y mucha suerte acá a fin de año y bueno, obviamente con el disco en vivo. Bueno, apenas estén, te lo vamos a hacer llegar. Muchísimas gracias.